Hola, saludos a todos mis compañeros, ojalá que la pasen muy bien con sus familiares, con sus amigos y por supuesto que sigamos siempre unidos como compañeros y gracias a todos ustedes por estar aquí en este video y pues que les puedo decir que tengan un excelente año, que vengan cosas buenas para todos Bueno pues la pasen bien bonito en esta navidad con toda la familia son mejores deseos de parte de Freddy Weiss, amigos de aquí de la 105.7 compañeros pasenla bonito bonito en esta noche y esperamos que la pasen súper mejor el año que viene, el 2014 que esté lleno de dicha, amor y lo más importante que todo el mundo queremos la salud para usted mismo y su familia, gracias Hola pues muy buenas noches, quiero también unirme a todos mis compañeros para desearles lo mejor de la vida en esta navidad 2013 y desearles a todos junto con sus familias que aquí nos acompañan bueno pues que la pasen muy bien, que todos sus deseos se vean realizados para este 2014, vienen también a todos, a todos quiero desearles lo mejor de la vida para este 2014 y esperemos que todos sus deseos se vean realizados estamos muy contentos en esta noche, estamos conviviendo que bueno que tuvimos la oportunidad de venir todos y aquí estamos pasándola muy bien así es que una muy feliz navidad para ustedes y todas sus familias y bueno para toda la raza que nos acompaña por aquí, felicidades que a todos mis compañeros les deseo feliz navidad y un próspero año nuevo 2014 bueno pues muy buenas noches a todos mis compañeros muchas gracias a Multimedios por darme la oportunidad de hacer lo que me gusta gracias al licenciado Fernando Saldaña por darme chamba y bueno pues a todos mis compañeros les deseo lo mejor licenciado ya sabe, pues aquí estamos trabajando, echándole ganas y a todos mis compañeros que se la pasen súper súper bien y que este año 2014 esté lleno de bendiciones, de buena salud y de mucho trabajo ya saben, como siempre, los que, Marisol buenas noches compañeros es un gusto estar aquí con ustedes disfrutando de nuestra posada y sobre todo quiero dar las gracias al licenciado Fernando Saldaña por permitirme ser parte de esta empresa y también desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo y que todos sus propósitos se les cumplan Feliz navidad a todos, próspero año nuevo les desea el vela Feliz navidad, les deseo a todos que pasen próspero año nuevo y que se la pasen súper Hola a todos, pues este próximo 2014 les deseo de todo corazón que se cumplan todas tus metas un abrazo y feliz navidad y próspero año 2014 Que tengan una muy feliz navidad que la pasen muy bien y los mejores deseos a toda la gente de Linares de parte de la familia Guzmán Salazar Para desearles una feliz navidad y un próspero año 2014 les deseo que todos sus retos se cumplan y que todo lo mejor para este año Pues, hola a todos esperamos que se la estén pasando de lo mejor en su posada y les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo Bueno, pues muchas felicidades en esta navidad y en el próximo año que viene, 2014 para toda la gente muchas bendiciones Que pasen una feliz navidad ¡Feliz navidad! Buenos días, mis amigos de La Caliente que estamos en este previo ya para recibir la navidad y también para despedir este próximo año bueno, más que nada, para recibir este próximo 2014 que ya está en puerta a nombre de un servidor Cidronio Barrera Guerra Feliz navidad y un próspero 2014 que la pasen bien Bueno, pues quiero decir a todos mis compañeros que pasen una feliz navidad en compañía de toda su familia y por supuesto que el próximo año pues sea un año excelente para todos un fuerte abrazo y muchas bendiciones para ustedes y toda su familia Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de la posada en esta noche y claro, les quiero desear lo mejor para este próximo 2014 y en esta navidad todos los mejores deseos que haya mucho amor en sus hogares en su familia en su vida misma que la pasen muy bien rodeado de la gente que quieren mucho éxito y muchas bendiciones para este 2014 Gracias Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto a todos ustedes y pues les deseo un feliz, feliz navidad y un feliz año nuevo y que todos sus deseos todos mejores deseos para todos ustedes compañeros los quiero mucho y la verdad cuídense bastante y pórtense bien y aquí nos seguimos viendo a través de las cabinas de radio y también para todos mis compañeros de tele todas las de oficinas al licenciado Saldaña y para todos mis compañeros Hola, ¿qué tal? saludándole por aquí en la gran posada navideña y pues dándole la bienvenida a toda la gente de por allá de Monterrey, Nuevo León a todos los compañeros de por aquí de Linares al señor licenciado gerente al gerente licenciado ¿cómo se llama, compadre? Fernando Saldaña Fernando Saldaña viene Popo Popo los dos Popos el flaco Paco Arebano y toda la gente que está aquí disfrutando de esta gran posada navideña de corazón felicidades para sus familias que la pasen bien padre hoy el 24 el día último y todo el 2014 felicidades de parte de mí de parte de mi señora que en esta ocasión si me acompañó gracias y hasta la próxima hola hola que tal compañeritos y a todas las razas que nos acompañan esta noche en esta super posada de Multimedios yo muy contenta de saludarlos a todos ustedes y por supuesto deseándoles que este próximo 2014 esté lleno de muchas bendiciones de mucho amor de mucha buena vibra y que todos los sueños que teníamos en este 2013 que no se pudieron realizar pues se realicen para este próximo 2014 Diosito me los bendiga y un besote para todos ustedes queridos compañeros de televisión compañeros de radio los mejores deseos de parte de un servidor Ubaldo Reina que el próximo año esté lleno de bendiciones de verdad que los mejores deseos y muchas gracias a todos por haber terminado con éxito este año de trabajo esperemos que el próximo año pues sigamos trabajando bien y sobre todo que haya mucha unidad entre nosotros muchas gracias al licenciado Fernando Saldaña por todo el apoyo y por la confianza saludos a nuestro patrón Seúl González que la pasen bien bienvenidos a esta posada saludos también para el chango que por aquí aunque ha dado lata pues seguimos trabajando de nueva cuenta para toda la gente que viene a esta posada por no sé cuántos años consecutivos que la pasen bien disfrutemos todos como compañeros disfrutemos todos de familia una feliz navidad y un próspero año nuevo para decirle a mis compañeros una feliz navidad y un próspero año nuevo que se les sigan pasando lo mejor en compañía de su familia y de todos sus seres queridos y pues un año más un año más juntos aquí en esta empresa y para seguir trabajando esperemos y continuar muchos más y pues muchas felicidades al jefe Fernando Saldaña el licenciado y al Saúl González gracias gracias y que siga el ambiente en estos días que se avecinen son tiempos de reflexionar que estamos haciendo con nuestra vida y que esperamos para el futuro ojalá que todos no se excedan en sus diversiones y que la pasen bien buenas noches racita esperando que se les estén pasando muy bien en esta posada junto conviviendo con toda la racita les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo que se la pasen de lo mejor saludos bueno muy buenas noches a toda la raza que nos acompaña esta noche y pues para desearles una muy muy feliz navidad y un próspero año nuevo en esta posada que se la pasen muy bien muchas gracias a toda la gente a todos los compañeros muchas gracias a la gerencia al licenciado Fernando Saldaña muchas gracias administrativo muchas gracias a los vendedores por hacer este año pasajero muy bueno y esperemos que el próximo sea mucho mejor un abrazo a todos saludos buenas noches a todos mis compañeros les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo y que todos sus deseos se cumplan hola que tal muy buenas noches un saludo con mucho afecto para todos ustedes mis mejores deseos para que en esta y en todas las navidades reine la paz la dicha la tranquilidad un fuerte abrazo para todos y que en el próximo año pues sobre todo haya mucha salud y que todos sus sueños se hagan realidad un fuerte abrazo para ustedes que son parte de mi familia buenas noches a todos mis compañeros me llamo Juan Antonio Ramírez quiero que en esta navidad la pasen muy felices junto con su familia y un próspero año ya esto año ya ya fernando ya pásale y ya sacate tú de ahí nada más era para el puro mensaje aquí me dejó mi jefe y ahorita me hago fue un mero chicharrón aquí ya sabe sáquese 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 ya está ya está ya está hola buenas noches a todos digo pues ya que el negro me cambió a los lugares ni modo acá estamos del otro lado solamente para desearles una muy feliz navidad un próspero año nuevo en compañía de toda su familia mis mejores deseos para ustedes que se la pasen muy bien que estén en compañía de toda su familia a las personas que nos visitan muchas gracias por venir ya saben que aquí tienen su casa y a todos lo mejor para el año que entra ya este año fue un año muy bueno y el año que entra tiene que ser mejor muchas gracias un fuerte abrazo a todos y mis mejores deseos gracias gracias gracias